hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal si no está suscrito les sugiero que se suscriban y activen la campanita para futuros vídeos pues hoy le traigo un especial que es el especial de sans giving ya que varias personas me lo han pedido y con mucho cariño se los he preparado aquí lo tienen pues bueno amigos nada si les gusta el vídeo cuando lo vean compártanlo porque realmente está divino si tienen alguna pregunta no olviden de dejar su comentario ok una vez más se las enseño quedó fantástico señores si quieren saber cómo se prepara pues acompáñenme estaremos usando los siguientes ingredientes estaremos usando esta pechuga de pavo yo no compré el pavo entero solamente la pechuga porque a mí no me gustan los huesos nos vamos a las que vamos a sacar todo el bueno ah 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 Gracias por ver el video. 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 Y dos de vinagre. Y estaré usando estos paqueticos. Que son con cilantro y achiote. Dos. 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 y así nos queda y así nos queda y así es como va quedando amigos tiene un color bello y huele divino bueno amigos a este paso del adobo simplemente lo que va quedando es taparlo con un plástico una bolsa, lo que puedan y ponerlo en el frío durante 12 horas mínimo pero cuestiones del video tengo que apresurar un poquito el proceso yo lo voy a cocinar en el momento simplemente para que vean como se hace pero lo más recomendable es ponerlo en el frío por 12 horas hasta el día siguiente bueno, ahora voy a pasar a sellarlo y después que lo selle va para el horno a 3.75 por 35-40 minutos recuerden siempre que la temperatura interna del pavo tiene que ser 165 grados fan high para que sea seguramente para que lo pueda comer seguro aceite ¡Gracias! 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 Bueno amigos a este punto lo que vamos a hacer es pasarlo a una bandeja para hornear ya está sellado como pueden ver solamente sellado ¿ok? no están cocinados totalmente lo vamos a terminar de cocinar en el horno esto huele fantástico sinceramente se los recomiendo bueno para acompañarlo en el horno le estaré poniendo unos tomates le estaré poniendo de los ajices son medio dulces de esta marca los sweeties le estaré poniendo una cabeza de ajo y unas ramitas de tomillo acompañenme los tomates vamos a hacer un espacio así enterito unos ajices ramitas ajouter y así ah posee fantástico ha vamos a sellar porque no quiero que se cocinen más bueno amigos recuerden que ese pago al horno ahora así como va que se ve divino lo ponemos a 375 grados fahrenheit 35 minutos 35 40 minutos de ese tiempo le chequeamos si vemos que necesita un poquito más de tiempo todo depende del tamaño de las pechugas los sacamos y lo comprobamos la temperatura bueno realmente aquí tengo mi sartén sucio donde sellamos el pavo y no lo vamos a fregar ahí mismo con esa misma salsa con esa misma viruta y todo le vamos a hacer la salsa de nuestro pavo síganme para enseñárselas ponemos nuestro sartén a calentar y estaremos usando una cucharada de mantequilla estaremos usando vino sal y pimienta y dos ramitas de tomillo como pueden ver ahí ya se está reduciendo y así nos va a quedar vamos a destapar a ver cómo está amigos esto está fantástico vamos a medirlo a ver qué tal la temperatura ya se siente bien durita eso ya debería estar como pueden ver mi reloj va subiendo yo pienso que ya está listo ya está perfecto hacemos a servir y y y y y y Y ya está servido. Aquí tengo mi salsa que previamente había hecho, lo vamos a echar por arriba. Son pechugas de pavo sin piel ni hueso al horno. Como pueden ver, está divino. Bueno amigos, aquí les traigo el resultado de mi plato para el Día de Acción de Gracias. O Sun Giving. Realmente estoy muy contento, me fascinó ese adobo. Ya lo había preparado anteriormente y realmente me encanta. Espero que a ustedes también les haya gustado. Si les gustó, déjenme un comentario. Compártanlo con las amistades y denle like. Siempre denle like. Si tienen alguna pregunta, pregunten. Y los quiero muchísimo amigos. Cuídense. Chau. 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 Chau.